Mira aquí, lindrina, si estás llorando por ninguna razón, sin tener ninguna razón, yo te voy a dar una buena tunda para que tengas una razón. No, no. ¿No? Bueno, entonces, dígame, ¿por qué está llorando? ¿No te enojas y te digo? ¿Descompusiste la televisión? No. ¿No? ¿Rompiste todos los vídeos de la vecindad? No. ¿Incendiaste la tienda de la esquina? No. Te gastaste el dinero de la renta. Tú nunca has tenido dinero para pagar la renta. ¿De la que me salvé? Pero, ¿entonces qué hiciste? Nada. ¿Pero por qué estás llorando, mi hija? Es que se acabaron las vacaciones. Y por eso estás llorando, mi hija. ¿Te parece poco? Sí, claro.